He venido reiterando, agradezco la pregunta, que la Presidencia de la República, estoy convencida, no es cuestión de género, no es una decisión que debe obedecer fundamentalmente a si se es hombre o si es mujer. Lo que sí estoy convencida es que la Presidencia de la República y afortunadamente un sistema democrático perece considerarse el mejor proyecto, la mejor propuesta, la que demuestre conocer de manera más clara el país y que también convoque de manera más incluyente a esta construcción de un México que sí es posible y que merece ser mejor. Y en este caso creo que afortunadamente un país democrático como el nuestro debe darse igual oportunidad a contender en cualquier posición de la política, incluida la Presidencia de la República, a una mujer o a un hombre. Pero en todo caso me parece que tiene que ser fundamentalmente por el proyecto y el rumbo de nación. José Luis Juárez de Canal 7 de Televisión. Santiago Crérez Miranda ya dijo que él quiere ser candidato a su partido para la Presidencia de la República. A usted, José Luis Navascaz Mota, ¿le interesa ser candidato a su partido para la Presidencia de la República? Quiero decir con absoluta honestidad que en esta fase de mi vida quiero concluir de manera responsable mis actividades en el Poder Legislativo. Quiero seguir caminando el país para abonar una agenda de construcción de acuerdos mínimos que al país le urge. Y evidentemente en los tiempos en que ya marquen también nuestro partido, yo estaré tomando una definición de cara al 2012. En este momento lo que quiero concentrarme totalmente es hacer esta gira por todo el país con mis legisladores y abonar a una agenda que es muy importante en la vida legislativa. Tenemos una reforma laboral que confío podemos aprobar en este periodo. Está la Ley de Seguridad Nacional que es muy importante no solamente para dar certeza política a las Fuerzas Armadas, sino en algo que urge en este momento en el país en la agenda de seguridad. Delimitar muy bien responsabilidades y competencias de cada orden de gobierno, pero también de cada actor y salvaguardar los derechos humanos. Estamos esperando la ley de competencia, estamos esperando la ley de lavado de dinero de parte del Senado, solo por mencionar parte de esta agenda. Así que todo lo que significa este periodo en el Congreso estaremos trabajando en la agenda legislativa y cuando lleguen los tiempos de definiciones, por supuesto yo estaré en estas definiciones de cara al futuro. ¿Se dice que es el candidato del presidente Calderón? No, bueno, creo que el presidente Calderón nos ha hecho saber a quienes tenemos comunicación con él o quienes me parece se lo han preguntado, que el presidente de la República no tiene candidatos propios y me parece que es muy importante que el presidente se mantenga como lo ha hecho hasta ahora, respetuoso en los procesos del partido. Bueno, porque seguramente no se ha dado en esos estados o en esas gubernaturas locales la posibilidad de que ese liderazgo lo encabeza o esa fórmula una mujer. Pero quiero decir algo que es muy importante en la historia del partido. El Partido Acción Nacional es el partido que por vez primera promueve de manera clara el voto de las mujeres y yo y en la legislatura somos el grupo parlamentario que proporcionalmente tenemos el mayor número de mujeres participando como legisladoras. Al mismo tiempo reconozco que todavía no solamente en el caso de Acción Nacional, en el caso de la agenda política del país, hay todavía que hacer un esfuerzo adicional para que las mujeres estemos en posiciones de liderazgo y de toma de decisión. En mi caso, y no tengo más que reconocimiento a mi partido, he sido la primera mujer en la historia del país en encabezar dos secretarías de Estado y hoy también la primera mujer en la historia de los grupos parlamentarios en tener la coordinación del grupo parlamentario. Por lo cual creo que Acción Nacional ha sido muy claro en la apuesta a la equidad, pero quiero decir que en términos generales, más allá de las siglas partidistas, a las mujeres se nos suele llamar de manera muy urgente y pronta cuando hay que hacer mucha tarea en los partidos, cuando se tienen campañas, cuando hay que enfrentar muchos desafíos. Ya no se nos llama con la misma prontitud cuando se tienen que tomar decisiones, pero creo que eso es un reto de una agenda más amplia del país. Como se dice, ¿qué le tablas para dirigir el país? La gran ventaja de un sistema democrático es que quien resuelve son las urnas, son los ciudadanos, pero quiero decir que las mujeres mexicanas hemos demostrado saber gobernar y las mujeres mexicanas hemos demostrado ganarnos con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, cada espacio de la vida pública, no solamente en la política. A mí no deja de sorprenderme que nos pregunten si las mujeres somos capaces cuando tenemos 6 millones de mujeres jefas de familia sosteniendo los hogares y pues nadie les ha preguntado si son capaces de mantener esos hogares y cuando en 7 de cada 10 hogares mexicanos se vive ya con el sueldo de una mujer. Creo sin duda que todos tenemos afortunadamente en nuestras casas mujeres capaces, honestas, comprometidas y también muy valientes. A las mujeres no nos tiembla la mano cuando tenemos que enfrentar decisiones y creo que es importante también reconocerlo de esa manera. Marta Victoria de Global Media. Retomando un poquito el tema de la seguridad nacional, San Luis Potosí se encuentra en el ojo de la cara a nivel internacional con una situación en donde un par de agentes estadounidenses sufrieron un ataque. Sin embargo, ayer también el senador que Cris Miranda señalaba acerca de esta nueva ley para que el gobierno federal pueda tener armas y voy a meter de cierta manera las cuentas bancarias. Sin embargo, la delincuencia ha encurtado toda esta serie de recovecos. ¿Ninguna ley será suficiente para poder atacar al crimen organizado, sobre todo los que ya sentó suya en el centro de la República Mexicana? Bueno, muchas gracias Marta por esta pregunta. Primero quisiera hacer la siguiente reflexión. Tenemos la convicción en nuestro grupo parlamentario que frente al crimen organizado no puede haber ni un paso atrás y que el crimen organizado no puede encontrar ninguna clase de facilidad para seguirse apropiando de territorios o seguir invadiendo la vida de los mexicanos al margen del Estado de Derecho. Al mismo tiempo quiero decir que una parte, sin duda, de una agenda de solución está en lo legislativo. En tener leyes que consideren problemáticas que no teníamos hasta hace algunos años o por lo menos no en esta magnitud en el país. Y aquí viene desde la discusión que hoy tenemos de mandos de policías únicas, esta ley de lavado de dinero. Acabamos de aprobar en lo general esta semana una ley de trata para evitar el abuso sexual de niñas y niños y este tráfico que es tan grave como el secuestro en nuestro país. Estamos retomando la iniciativa del presidente de cadena perpetua frente al delito de secuestro y una ley como la de seguridad nacional, entre otras. Hay una parte legislativa que tiene que ver con la solución y una parte legislativa que tiene que ver también con la prevención. Es decir, yo me quisiera referir no solamente a una agenda de contención al crimen organizado que es muy importante, también tenemos que abonar cada vez más a una agenda de educación, a una agenda como la laboral para que promueva los empleos y reconozca flexibilidad laboral, que hoy no tenemos, a los temas vinculados a la salud. Pero junto con una agenda legislativa quiero también plantear con mucha seriedad que requerimos un cambio de fondo en el sistema judicial mexicano. Es decir, creo que se ha avanzado en temas como juicios orales, pero todavía tenemos mucha tarea por delante. Cuando hablamos con el sistema judicial, que afortunadamente es autónomo, también tenemos que hablar de que se cierran espacios de impunidad. Es muy frustrante para los ciudadanos que después de una enorme dificultad de pronto se atrapen a delincuantes, a secuestradores, a criminales y que no encuentren en todas las ocasiones en el sistema judicial o las sanciones o la salvaguarda que merecen los ciudadanos. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que en la agenda de seguridad todos tenemos algo importante que hacer. Los gobernadores, asumir la parte de responsabilidad que les toca. Los alcaldes, el gobierno federal, el sistema legislativo, el sistema judicial y por supuesto la parte que a la ciudadanía nos compete, que también reconozco, pues es la parte más dolorosa, la parte más vulnerable. Por lo tanto, sí, hay un paquete de leyes que tenemos que resolver de mejor manera en el Congreso, pero a su pregunta, si no hay leyes que alcancen, me parece que el legislativo hacemos nuestra parte, pero requerimos también de esa corresponsabilidad y de una agenda con visión integral. Incluso diría Marta que también requerimos un trabajo mucho más congruente y un trabajo mucho más responsable de un vecino como los Estados Unidos. O sea, México ha hecho...